Muy bien, seguimos en Todo Car. Ariel, antes que nada, mis condolencias y la de todo el grupo que hacemos Todo Car por la pérdida del viejito. Roberto, como le decía, totalmente del car. Sí, sí, del viejito, como lo conocían todos. Bueno, lamentablemente el juego pasado falleció. Venía de una enfermedad muy terminal. Pero bueno, así son las cosas. Por algo Dios se los llevó. Todos tenemos un ciclo en este planeta Tierra. Así que bueno, pero se fue contento y de la mejor manera. Fue impresionante, Ariel, la cantidad de gente que se comunicó con vos. Sí, sí, la verdad que fue increíble. La verdad que la gente del karting se comportó espectacular. La verdad que no tengo palabras para agradecerle tanto del presidente de la CETACA, de Oscar Cepeda, como de Machi, que Machi para mi viejo era como si fuera una hija. Así que la verdad que no tengo palabras para agradecerle a toda la familia del karting, porque me ha llamado muchísima gente. Realmente vi todos los comentarios que había en el Facebook. La verdad que contento por eso y mi viejo hubiera querido irse de esa manera, ¿no? Por todos los saludos que le mandaron. Y bueno, para mí fue reconocido como realmente fue. Seguro. Roberto Marchese, toda la vida con los fierros. Empezó con las motos, lo hemos comentado acá en varias escenas, después el karting. Sí, empezó con las motos, empezó en el año 64 ya con los karting. Él era camionero, él era de La Pampa, de que es muy buenifreda. Entonces arrancó ahí, bueno, estudió mecánica toda la vida. Se recibió como mecánico en el Instituto Americano de Motores. Y bueno, empezó con los karting y después estuvo trabajando mucho tiempo en la fábrica de REFE. De ahí viene el parentesco un poquito que teníamos con Fattorini, con Robertino. Que también estuvo acá para saludarte. Sí, increíblemente. Cuando el momento que mi papá justo se iba de este planeta, justo él estaba. Y vino a saludarme, muy emocionado estaba él con toda la gente que estaba acá. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a todo el mundo porque fue increíble. En el año 2008 nosotros fuimos a la fábrica de Robertino, que está ahí en San Martín. Fuimos a la fábrica Fattorini, que estaba media cerrada. Porque no tenía mucha venta de motores en ese momento. Y fuimos con mi viejo para ver qué podíamos solucionar. Porque estaba el problema de Alzanela, que era muy caro. Aparte ya estaba muy alejado de los tiempos con los motores. Era muy viejo, ya eran motores de moto que eran reparados. O todo con mucha mano de obra, entonces salía muy caro. Entonces fuimos a la fábrica. Mi viejo tuvo vinculación siempre con Fattorini de aquella época, del 60 y pico. Y fuimos a ver los motores, fuimos a la fábrica. Nos gustó el proyecto que nos presentó, los motores que tenía, que era una copia del Parila. Y bueno, así trajimos su motor. Se lo mostramos en ese momento a Pepe Rusomando, que era el presidente. También lo vio Oscar Cepeda. Y así se impulsó primero en la Pre Junior, con los demás preparadores. Pero sí, mi viejo fue el impulsor de traer el RF a Mar del Plata, porque no tenía llegada el RF acá. No sé por qué, pero no tenía llegada. Roberto fue siempre de perfil bajo, siempre sumado por la categoría, siempre de defender al deporte, al karting y al piloto. No, no cabe ninguna duda de eso. Yo te puedo asegurar que defendía más al piloto que a cualquier otra cosa. Que a mí inclusive, que era como preparador. El viejo era así, el viejo le gustó siempre el karting, toda la vida. Y él quería, el sueño de él siempre era tener un gran parque. Obvio que todo el mundo no lo vas a conformar, porque es muy difícil. Pero la idea era que hacer un karting barato, medianamente barato, y que sea con mucha gente, como lo conoció en el año 60. Que después, en el 70, 80, se empezó a caer un poquito. Pero sí, mi viejo siempre tiró para el lado de los pilotos, siempre escuchó a todo el mundo, habló también con los demás colegas, con los demás preparadores. Y la idea de él era que fuera todo un cordial y con paz. Tanto los preparadores, los pilotos, la comisión, que fuera todo un paz. Porque definitivamente, de la única forma que se puede llegar a tener una categoría buena y uniforme, es con paz y haciendo las cosas como quería él, como la gente. Además, Ariel, trabajó mucho con el tema reglamentario. Ya en la época de Rusomando, ahora con la de Cepeda. Sí, sí, laburó mucho con los reglamentos para que no se disparara nada. Por ahí a algunos preparadores no les gustaba, obvio, porque es un motor medianamente estándar, que no tiene mucha preparación. Pero la idea era que no se haga muy cara la categoría. Entonces, trabajó mucho con los reglamentos para que fuera un motor rápido, pero que no se gastara. Son motores aproximadamente de 20.000 vueltas, meten 20.000 RPM y estábamos tirando 15.000 vueltas en la máster. Así que ya te voy anticipando. Él trabajaba para que el piloto no gastara mucho dinero, que se haga un reglamento medianamente estándar y que conformara casi todo de los preparadores y de los pilotos, ¿no es cierto? Y a vos, ¿qué te inculcabas como preparador? ¿Qué te decía? Que tenía que ser buena persona. Lo primordial era la personalidad, que fuera buena persona, que de a poquito a poquito yo hubiera aprendiendo porque tenía la filosofía de él, aprendí mucho a estar tranquilo, a pensar cómo desarrollar un motor, cómo hacer un cilindro, cómo hacer una tapa. Cuando hicimos el banco de pruebas fuimos los primeros en Mar del Plata y en la zona. En el año 94 un banco computarizado de Carti no lo tenía nadie. Y mi viejo siempre fue un... A futuro siempre fue un visionario. Porque en el año 84 también hicieron un banco de pruebas de auto, con el flaco, ya saben, en aquella época, en la ratificadora de orso. Así que siempre fue un visionario en eso. Pero siempre fuimos trabajando de a poquito, siempre me enseñó que las cosas hay que hacerlo con humildad. Y que de a poquito a poquito los resultados van llegando. Y bueno, la verdad que tenía razón porque así es. Con respecto a los pilotos, ¿qué te decía? Te hablaba de algún piloto en especial, daba muchos consejos, más que nada a los chicos de Carti. Sí, él tenía un cariño muy especial por los chicos, más por la escuela que está acá. A él le gustaba mucho, se le gustaba mucho enseñar, que los chicos aprendan de él. A él le gustaba dejar un camino marcado. Y creo que lo dejó marcado. Pero sí, de los pilotos, bueno, que tuviera calma yo, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Hay algunos que es como en la pelota. Hay algunos que aprenden más rápido, otros más tarde. Eso no quita de que sea uno peor o uno mejor. Pero sí, me fue enseñando que tuviera paciencia, que con tranquilidad y con trabajo los resultados van a aparecer. Y la verdad que no se equivocó. Hace poco tiempo hubo un gran gesto de la categoría, que dieron varias placas, y entre ellas a Roberto. Un homenaje por demás emotivo. Yo creo que sí, sin palabras. Por eso lo vuelvo a reiterar. Toda la comisión de la ZK, al presidente Oscar Cepeda, y a Machi, que fue una de las impulsoras de ese reconocimiento, no tengo palabras para agradecerle. Porque la verdad verlo a mi viejo, a los 72 años, llorando de esa manera, emocionado por el reconocimiento que le hizo el karting, la verdad que es impagable. Él se pasaba mucho tiempo acá en el taller, ¿no? Con vos trabajando. Sí. Charlando. Sí. Me vigilaba de cerca. Poníamos un motor en el banco y me decía, este anda, este no, sentado, nomás sin ver la computadora. Sí, el viejo siempre estuvo marcándome, siempre enseñándome, siempre atrás mío, pero con mucha humildad. Y yo aprendí todo de él, a medida que yo fui desarrollando, aprendí todo cosas que me iba diciendo él, pero él me dejaba solo, como quien dice, como que me golpearan la pared, para que me fuera dando cuenta de cómo tenía que trabajar. Pero sí, hasta último momento, siempre estuvo acá en el taller conmigo. Es más, quiso morir en su casa, también en el taller, porque él le dedicó toda su vida a eso. Él siempre fue un amado de este deporte. Ya habíamos dicho que íbamos a ganar, porque se la quería dedicar al viejo Roberto Marchese. Y bueno, ahora se la dedico, porque se la gané para el viejo nomás. No sé en qué momento habló con Ulises y con Martín, no sé en qué momento él habló. Y mi papá le había dicho a Ulises que ganara la carrera porque tenía la herramienta, o que iba a tener la herramienta. A Martín lo mismo, a Martín Larrea. Y la verdad que, bueno, fue el último que vio, ganaron los dos. Ulises muy emocionado le dedicó la carrera, igual que Martín. Muy especialmente a Roberto. Para Roberto la victoria está. La verdad que también no tengo palabra para agradecerle a los dos. Lo quisieron, me dejaron trabajar en el auto, que no cualquiera te deja trabajar en el auto, porque cada uno tiene su filosofía, cada maestrito con su librito, dice el dicho. Pero bueno, Ulises me dejó trabajar en el auto de él. Bueno, Martín pone las manos en el fuego por mí, como quien dice, con los motores. Así que, bueno, trabajamos en conjunto los tres, tanto Ulises, Martín y yo, en el auto, y logramos la victoria. Y mi viejo se fue con el pecho inflado con eso. La verdad que se fue recontento y muy emocionado por las palabras de Ulises y de Martín. Estoy tranquilo porque yo sé que está de arriba viéndome junto. No está sufriendo más. Está con mi mamá y con mi hermano allá arriba, seguramente protegiéndome. No, estoy re tranquilo porque él se fue feliz, Gustavo. Se fue de la mejor manera. Tuvo un reconocimiento en vida, que la verdad que poca gente lo tiene. Por eso debo agradecer a toda esa gente. Pero la verdad que sí, estoy re tranquilo. Voy a seguir trabajando. Tengo una familia para tirar para adelante. Así que voy a seguir trabajando cada vez más. Que se preocupen los demás. Lo digo de buena onda, lo digo, ¿no? Voy a seguir trabajando como de costumbre. Y mientras yo tenga salud y vida, voy a dedicarle lo mejor al karting, a mi familia y a toda la gente que me rodea, ¿no? El viejito Roberto Marchese compartió mucho tiempo la temporada pasada con el presidente, Oscar Cepeda. Ahora vamos a compartir un par de conceptos de Oscar que tuvo para con tu padre. Amaba el karting desde chiquito. Antes que yo. Tenía un par de añitos más que yo, pero... Bien. Triste, pero contento. Triste por el final y contento por el no sufrimiento. Eso es muy importante hoy, ya que... La verdad que muy triste por... Porque el viejo siempre estaba, siempre te daba un consejo, ¿viste? ¿Siempre sumaba por la categoría? Es el único que pensaba. Sin tener ningún beneficio de ningún tipo, como la mayoría de nosotros, pero él principalmente no... Solo lo hacía porque le gustaba. Y le delegó al hijo el laburo de los motores y por suerte vio al hijo con muchas carreras ganadas, con mucha gente, trabajando mucho y... O sea, lo vio el hijo encaminado y... Así que... Te vuelvo a repetir, triste, pero contento. Hablaba mucho con vos, te daba consejos, se puede decir de una forma. Sí, 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 porque conocía más que yo del ambiente este. Que no es fácil. Parece fácil, pero no es fácil. A veces tenés que conformar a alguno, no podés conformar a todos. Siempre hay uno que está disconforme. Y él siempre defendió la parte del cartín. O sea que... Siempre hay que ser algo bueno. Uno de los principales promotores de los RF. Así que... Tristongo, me diría así. Además siempre tranquilo, Roberto, ¿no? Perfil bajo, por lo menos así se manifestaba en los boxeos en todos lados. Sí. En el francés lo cargaba porque estaba... Le decía a Aníbal Fernández, estaba en todos los gobiernos. El viejo estaba siempre de una manera o de otra estaba... Pero porque le gustaba sin ningún edificio particular, que es muy difícil eso. Por lo pronto ahora me llamaron de la CNK, que la primera fecha del campeonato argentino, el trofeo se va a llamar Roberto Marchese. Y eso no... Nos pone bien, la verdad que nos pone bien a todos que lo conocimos el viejo. Oscar, gracias, muy gentil, muy amable. Gracias. A ver, le mando el saludo principal para Ariel, para el hermano, para los nietos que lo van a extrañar el viejo. Nosotros también lo vamos a extrañar. Pero hay que seguir. En un momento me dijo el viejo, dale para adelante que la llevas bien. Entonces ya, ese es un buen consejo y lo vamos a aplicar para adelante. Oscar es una muy buena persona, muy buena persona. Él tiene un cascarón. Aparenta ser duro, pero no es duro. Por dentro es muy blando. Él y toda su familia. Son muy buena gente, aparte le dedica muchas horas. Abandona, yo sé que estoy enterado que abandona el trabajo por estar en el cartódromo, que no es fácil. Le dedica mucho tiempo y horas. Es como cualquier persona, como yo, como vos. Somos seres humanos y seguramente en algo nos equivocamos. Si no, no seríamos seres humanos. Pero yo te puedo asegurar que a Oscar le ponen mucha garra, mucho empeño. Habla con todo el mundo. Y a veces se equivoca con aciertos o con errores. Pero yo te digo que es un muy buen presidente. Para mí es uno de los mejores presidentes que tuvo el karting. El que más hizo por el karting. Así que ya te digo. Pero agradecerle a todo el mundo, a toda la familia Cepeda. Agradecerte a vos por la nota. A toda la familia del karting que está pendiente de mí y de toda mi familia. A todos mis pilotos, que no los voy a nombrar porque son un montón. Por si me olvido de alguno. Suerte. Por suerte, gracias a Dios. Este año tenemos mucho trabajo. Así que bueno, agachar la cabeza, como decía mi papá. Seguir trabajando. Y como decía mi papá, que este refrán no era de mi papá, pero era de Juan Manuel Fangio. No hay que creerse el mejor, sino que hay que tratar de serlo. Gracias, muy gentil y muy amable. Gracias a vos, Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!